¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? Trato de convencerme Que estás en el pasado del alma y la mente te borré Ya lo sé que extraño es verte aquí y verte otra vez Que sienta bien estar con él Y si te pude olvidar, tu pregunta está de más Yo también he vuelto a amar ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? Trato de convencerme Que estás en el pasado del alma y la mente te borré ¿A quién quiero mentirle? ¿Por qué quiero fingir que te olvidé? Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Yo trato de olvidarte Y de verdad lo intento Pero no lo consigo Cumbia Tu amor tuvo un final Era lo más natural Hace tiempo que olvidé Todo lo que pudo ser Yo sin ti Yo sin ti volví a nacer 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 Aquí quiero mentirle Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Que estás en el pasado del alma y la mente te borré Aquí quiero mentirle Porque quiero fingir que te olvidé Trato de convencerme Que no sentí un amor tan profundo y quedaste en el ayer Yo trato de olvidarte Y de verdad lo intento Pero no lo consigo Revilla Records La marca de los éxitos